Hola a todos, mi nombre es Esteban Papagayo, venimos de parte de la Universidad de La Sabana y representando a nuestra empresa Molino y Carbón. Y en esta oportunidad vamos a enseñarles a preparar una posta negra cartagenera y entonces los ingredientes que necesitaremos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con nuestra carne vamos a tostarla muy bien en un sartén. Se demora harto. Y en nuestra olla vamos alistando un corte grueso de zanahoria un poco de salsa soya nuestra cebolla la panela nuestro vino tinto un poco de clavos sal pimienta y un poco de agua también lo primero que tenemos para poner ya tengo que esperar que escoja un poco de agua Y ya está. 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 Y ya está.